Amigos de Foro Deportes, terminó la serie del Caribe con Cuba campeón de esta justa caribeña después de 55 años y su segunda serie del Caribe en su regreso a este circuito, pues Cuba logró el título, Cuba que sólo ganó un juego en la temporada pues regular se puede decir de la serie del Caribe en ese error regular donde México ganó dos y los dos fueron de local y dos derrotas de visita y ahora en la final simplemente fue mejor que México, les hizo buen béisbol, México no aprovechó muchas oportunidades, un México que parecía que iba a ser tricampeón, una oportunidad de lujo para México, hay que recordar que en la época cuando México empezó a ganar sus primeras dos series del Caribe tuvieron que pasar muchos años para lograr esa tercera, ahora México tenía la oportunidad de lujo de ligar tres series del Caribe consecutivas en tres años, o sea imagínense el impacto para el béisbol mexicano, la importancia, felicidades a México, a Benjamín Gil por el trabajo que hicieron, pero Cuba es el campeón, Cuba regresaron a los primeros planos del béisbol mundial con esa pues selección que hizo todo lo posible por ganarle a México y lo consiguió, felicidades a Cuba entonces por ese título caribeño, yo soy Daniel Escalante para Foro 4 TV